Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Estamos con PES 2020 Ser una leyenda con el ruso y chicos, les voy a comentar lo que va a pasar con esta historia En primer lugar, decir que el viernes iba a subir un video informativo en cuanto a esta serie de Ser una leyenda Y a varias cositas más, pero bueno, no lo pude hacer así que directamente lo voy a explicar acá Bueno, las otras cositas era un poco explicando de P6 y eso, pero resumido En algún momento del año que viene puedo volver al Deportivo AZ quizá No estoy teniendo tiempo ahora para meter la P6, así que estoy con PES 2020 Y con Liga Master en Colón vamos a seguir, quédense tranquilos ¿Qué va a pasar con Ser una leyenda? Lo siguiente La semana que viene me tiene que llegar el disco sólido, que ya lo compré Voy a formatear la PC, así que esperemos que la Liga Master con Colón no se me pierda Voy a hacer un backup del archivo de Liga Master En caso de perderlo arrancaré de cero, pero yo calculo que va a funcionar Y con Ser una leyenda vamos a hacer lo siguiente No lo voy a terminar así ya, porque no tiene sentido arrancar una nueva Liga Master Y todo formatear la PC Sino que vamos a terminar esta Copa Italiana, lo que queda de Serie A Y ya la semana que viene, cuando formatee la PC Voy a dejárselo una leyenda, lo tomé como decisión Y vamos a arrancar una Liga Master en Europa Todavía no tengo decidido Segunda división me gustaría de alguna liga, Inglaterra, Italia o España Tengo esa intención, con la idea de ascender al equipo Obviamente Liga Master manejo a todo, así que va a ser lo más divertido Y bueno, dejaremos por lo pronto hacer una leyenda Por eso chicos, me saturó y creo que se me ha aburrido a mí y a ustedes Así que lo mejor va a ser otra Liga Master Por lo pronto vamos a terminar esta Serie A o esta Serie Italiana A ver qué pasa Y después otra idea que me tiraron era retirar al Ruso Y hacerlo de té Podría ser una buena idea, así que lo vamos a estar analizando Quédense tranquilos que con PES vamos a seguir Vamos a enfrentar al Genoa de local Todavía tenemos chances en la Serie A de clasificar a la Champions Que bueno, es una idea y después podríamos jugar solamente la Champions también Contra Fiorentina Semis de Copa Italiana Y después nos quedaría el SPAL como para jugar otra fecha más Así que quizá meta cuatro partiditos hoy Vamos a ver cómo se nos da Así que nada chicos Hacemos una pausa, ya volvió el Sider Así que tenemos los estadios Y venimos para enfrentar al Genoa Ahora sí chicos En este día lluvioso Vamos de local Contra Genoa Cubamos Serie A Todo perfecto, está grabando Sí Bueno Vamos al primer partido A pie del Ruso Centro Puede ser Gol de la Roma La primera asistencia del Ruso Vamos todavía Lo puso nuevamente en leyenda Apareció Kluivert Excelente Rusito Uy, ese festejo no lo tenía con la cámara Buena jugada Con paciencia Recordemos que el último capítulo O último partido Lo hice en estrella A ver si cambiaba algo No cambió nada Así que dije Bueno, lo ponemos en leyenda nuevamente Primer gol de Kluivert Y asistencia para el Ruso Bueno, arrancamos bien Bochaza al Ruso Uy, era bueno Sigue Roma Al Ruso participativo La va a pedir Excelente Pasa por abajo Me tapó justo Bien, bien, bien Bien Ruso Hay que seguir jugando los toques Chicos Es el único modo De poder avanzar De tener situaciones Acá encarando Te hace muy difícil Porque marca muy bien El equipo contrario Y te la sacan enseguida Hay que generar espacios Bueno Hay que generar espacio Con los pases Ay, qué error en la salida Gol del Genoa Mamita querida Los defensores Siempre los mismos errores Una pelota Para salir fácil Porque la robó bien Ahí La robó bien Pero, no sé Se abatató Bueno 1-1 el partido Bien Ruso Bien Ruso Puedo ser buena esta La pide el Rusito Otra vez Dale que llega Ay, bien, bien, bien Bueno Marcaje estrecho Al Ruso otra vez Así que Menos nos van a dejar jugar Vamos al segundo tiempo 1-1 Lástima del empate Porque Bueno Igualmente Un remate por lado Pero digo lástima Porque ir uno a solo Al segundo tiempo Era algo bueno Quizás de esta manera Adelanto a las leñas Ahora lo van a poner en gris La típica Por eso elijo de Liga Master Chicos Así puedo manejar todo yo Porque Solamente manejar al jugador Tiro libre peligroso Para el Genoa Que van a jugar cortito Ay, ay, ay Marquemos Bien, la marca Podemos salir No podemos salir nunca Yo quiero jugar una contra A ver si Generamos algo Que bien la aguantan siempre Vamos Bueno, córner 76 Me pueden llegar a sacar Porque estoy cansado Mariano, favor En realidad Si paso el partido rápido No, no me sacaron Me quedo para el rebote No, tengo que marcar Alguien acá A ver si lo robamos Vamos Vamos Ahí va Bueno chicos Empate Solamente un remate por lado Un partido Aburridísimo Pero Ustedes vieron el gol Bueno, los dos goles vieron Y un remate más del Genoa Nada más Por suerte para ustedes Dejo las mejores partes Porque si no Bueno Imagínense Si ustedes se embolan Viendo tres jugadas Imagínense yo jugando Todo el partido Ay, ay, ay Qué va a ser Bueno Lo vamos a dejar por acá Este partido obviamente Vamos a jugar Copa Italiana Contra Fiorentina De ida Veremos si podemos pasar A la final Y por lo menos Levantar un título en Europa Que sería interesante Nuevamente de local Y con lluvia Bueno Se ve que está El clima complicado En este sector Copa Italiana Roma Fiorentina Partido de ida A ver Ruso con esta Rusito Travesaño chicos Ya en la primera Nomás Bien Al estilo de AZ Qué lástima No, tengo un efecto Terrible con el Ruso Le tengo que pegar Con calidad A ver Ruso Por afuera Si podemos tirar Buen centro Buen centro Ay, casi llega Lugman Rebote Dale, dale, dale Dale, dale Ay, siempre queda ellos Ay, qué lástima Se ve la Fiore Bien el arquero Bueno Creo que fue el único remate Fiorentina Un remate por lado Un primer tiempo Malísimo Así que Nada Mucho más para decir No hay Bueno, a ver Se ve Roma Por afuera Pásame Linda Buen centro Puede ser Buena Bien, bien, bien Bien Roma La mejor jugada Creo que en siglos Esa bajadita Ahí al medio Fue muy buena Área chica Uno que la peine O que se meta ahí A ver Ruso Lugman Ay, pensé que llegaba A ver si podemos Generar alguna más Bueno, remate Fiorentina 62 minutos Parejo en cuanto a remates Otra vez el arquero Palo 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 para Fiorentina Bueno, en algún momento De nuestro lado Tenía que estar Uy, Riverí Chetadísimo Riverí Uy, la contra No, no En serio cobró falta Teníamos ley de ventaja Ahí No, mirá Me cobran esas faltas ¿Me sacaron? Me hicieron un favor Si me sacan Bien Hacia adelante El partido Chicos Haciendo el partido Vamos a jugar la vuelta Y me parece que Si no clasificamos la final Lo voy a dejar acá Si jugamos Si clasificamos la final Jugaremos la final Y le daré un fin Porque ya está Y a partir del próximo capítulo Daré solamente con Colón Hasta que después Formate la PC Y ya jugaré Liga Master Con Colón Y después otra Haciendo en Europa Segunda leyenda La voy a dejar Porque ya Ya me aburrió Quiero manejar todo el equipo A veces me desespera Porque ahí juegas Tan claritas Que decís ¿Por qué no hacen eso? Y bueno No pasa nada Jugamos la vuelta Y veremos si nos da Para jugar la final Chicos Estamos en el Artemio Franchi Vamos a enfrentar a la Fiore Todos en ataque La intro Bueno No se grabó Porque lo tuve que minimizar Y grabarlo manualmente Así que fue por eso A ver si podemos pasar a la final Qué sé yo Irnos con un título No estaría mal Difícil, ¿no? Ganar un título Con Ser una leyenda Bueno, ganamos Copa Argentina Con Racing Lo único Después perdimos Todas las finales Y a ver qué pasa Se viene Fiorentina Arriba Bien Arrenga el Ruso Qué rápido Pele de Ruso Buena Ruso Uy Linda, linda, linda Bueno Cuando los delanteros Se llevan la marca Ahí puedo encarar Es la única forma Dentro de todo peleándolo Ahí puedo llegar Me quedo para la zurda No me pide más Abel Pero pasó cerca Ruso con esta A ver Buen remate Ay, ya Me anticipó el arquero Sabe que hizo un gol desde ahí Y dijo Bueno, me voy a parar acá Vamos al segundo tiempo Los dos remates del Ruso Que me entienden a que no pateó Ahora final para la Roma Lo sabremos ahora Uy Se despelotó Los dos jugados en ataque Se despelotó el partido 5 a 5 va a terminar esto A ver Roma Qué buena Kluber No, yo no entiendo eso Tiene toda la cancha Para seguir corriendo Se frena Para que se la saque el rival Parece que fuera a propósito El arquero Uy, uy, uy Casi igual de la Fiore Sigue metiendo presión No podemos salir Uy, está solísimo Solísimo 1 a 0 a la Fiore Era obvio Igualmente haciendo un gol Clasificamos Por el gol de visitante Qué buena bocha del Ruso No ha llegado, sí Uy, viene Under Y viene el arquero también Me van a sacar Me parece Estoy cansado No, me dejan No se puede ir perdiendo Por un gol Tienen que seguir Por el mismo camino La saca con los puños Y se puede ir a tiro ahí Si siempre despeja al arquero Era buena esa Llega alguno Sigue, sigue, sigue Dale Aranguis Abre el Aranguis Uy, tranquilo, tranquilo No, la va a jugar Bueno Es un despelote esto Es un despelote Qué bueno Uy, se riquita Perotti Bueno Roma Me parece que seamos Fori Veremos Nos quedan 7 minutos Chicos, dieron 3 minutos Pero Encima la tienen acá Se termina Mirá lo que hacen mis compañeros No, menos mal Chau chicos Se terminó la serie Ser una leyenda Esto no da para más Sinceramente Ya Hasta mis compañeros Hacen cualquier cosa Bueno, falta Vamos a seguir Con Liga Master Que vengo muy entusiasmado Sobre todo con Colón Y después quiero jugar Con otro equipo en Europa Que creo que va a estar Muy divertido Así que nada Hasta acá hemos llegado Aguanté demasiado Ya con ser una leyenda Y lo que se nos viene Va a ser mucho más divertido Así que quédense tranquilos Que va a estar garantizado 2 a 0 la Fiore Y hasta acá Y hasta acá lo dejamos Vamos a ver los números finales Y terminamos acá Creo que no nos queda Ninguna otra copa Bueno, ahora Quedaría el final De la serie A Hasta jugar Champions Solamente eso Y creo que no había Nada más O sea, otra copa En lo pronto no hay Y la final era Uy, encima era contra Juventus Iba a ser más complicado todavía Bueno, en toda nuestra carrera Chicos Jugamos 130 partidos 36 goles De los cuales Creo que 9 hay que descontar Lo que fueron Tratando partidos con el Miren Y algunas asistencias Fueron un total de 6 Con 21 años Ustedes dirán Chicos Nico, te retiras con 21 años Nada, pasa que Ya el modo de juego No da para más chicos Y por más que cambie de club Siempre vas a ir pasando Lo mismo Dependiendo de la máquina Un día capaz Que hace las cosas bien Otro día no Prefiero manejar el equipo yo Mandarme las más ganas yo O ganar los partidos Manejando a todos los jugadores Es lo más importante Así que bueno Lo vamos a dejar acá chicos Sé que a muchos Quizá no les gustaría esta decisión Pero creo que La mayoría la va a aceptar Y es lo más interesante Así que a partir de ahora Recuerden Voy a seguir con Colón Si puedo grabarlo todos los días Lo haré todos los días Hasta que Formate la PC Y a partir de ahí Cuando esté de vuelta el PES Espero que se me guarde Lo de Liga Master Vuelvo a decir que Voy a guardar ese archivo Que es Bueno, es un archivo de Liga Master Yo calculo que Haciendo un backup de eso Y después pegándolo Cuando esté el juego Se va Lo puedo retomar Digamos con Colón Y ya arrancaron en Europa En alguna segunda división Me gustaría A ver Vamos a mirar acá Ya que estamos Puede ser la segunda de Inglaterra En este caso La Skybet Bueno, acá no miren los equipos Porque seguramente Hay descensos Ascensos y descensos Podría ser Ah, podría ser Francia también Francia tiene segunda división No me acordaba Aunque González ya jugó Así que quizá Sería muy repetitivo Italia Una segunda división de Italia Que no está mal Con la Serie B Ya que Bueno, todos los estadios No los tengo Pero tenemos estadios De la Serie A Y también como opción La segunda de España Esto como segunda división Yo creo que más adelante Podemos llegar a jugar No sé En la Liga Holandesa Estaría muy bueno Creo que es una liga Que no todos juegan Y me parece bastante buena Y esta es la segunda división De O la Liga Smart Bank Segunda división de España Acá a Las Palmas Almería y Málaga Estarían ascendiendo Creo que esas son buenas opciones Podría poner como opción Brasil Pero Brasil no Porque es Sudamérica Y ya estoy jugando con Colón en Argentina Y me gustaría seguir jugando En Argentina Que veo que a muchos Les gusta Y es bastante apoyado Y quizá después de Colón Tengamos la opción De ir a otro argentino O jugar con La segunda división de Brasil Que puede ser interesante También con una Liga Master Así que nada chicos Hasta acá ha llegado Este camino De ser una leyenda Vuelvo a decir Que no es la mejor forma De retirarnos Pero bueno Se hace muy cuesta arriba Y ser una leyenda Si el año que viene No tiene cambios Creo que tampoco Lo voy a ver a jugar Porque nada Sigue siendo más de lo mismo Y no hay una motivación extra Arrancas Arrancas a full Jugás 3-4 temporadas Y ya después decís No va a parar más esto Así que nada A seguir con Liga Master Que viene muy interesante Y me estoy adaptando bien En este pez Chicos Un likeazo Gracias Seguiremos con Liga Master Y hasta siempre con el ruso ¡Suscríbete al canal!